Gracias Señor por permitirme de grabar esta segunda edición Te adoramos Señor En Cristo Jesús A venir el Señor A traernos la paz A venir el Señor A venir el Señor Y en nosotros estamos A venir el Señor A venir el Señor Y en nosotros estamos Te alabamos Señor Por tu inmensa bondad Te alabamos Señor Por tu cuerpo hecho en paz Te alabamos Señor Por tu cuerpo hecho en paz Tu eres solo mi Dios Tu eres solo mi Dios Tu confianza en ti está A venir el Señor A venir el Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Por tu cuerpo hecho en paz Te alabamos Señor Te alabamos Señor Por tu cuerpo hecho en paz Te alabamos Señor Somos hermanos Somos hermanos Te alabamos Señor Corazón Corazón Nosotros Te alabamos Señor JL Estudio Presenta Presenta A la hermana Lucía Yad Castro Lucía Yad Castro Presentando Su producción Número 2 Titulado Venid O Cristianos Venid O Cristianos Procedente De la aldea Xenachicul Parroquia De Aguacatán Diosesis De Huehuetenango Acompañada Por la agrupación Cristo Cristo La única salvación Esperamos Que las 10 alabanzas Sean de una gran bendición En su ministerio Y en su vida espiritual Que Dios les bendiga Hoy y siempre Con ustedes La hermana Lucía Yad Castro Lucía Yad Castro Meladina Meladina Tendera 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 Venido Cristianos Cristianos Vamos Jubilosos Adorar a Cristo Al altar de Dios Venidos Cristianos Vamos Jubilosos Adorar a Cristo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Al marmillo el Señor Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Al marmillo el Señor Quien quiera Hacer algo Que tome su cruz Se niegue a ti mismo Y siga a Cristo Quien quiera Hacer algo Que tome su cruz Se niegue a ti mismo Y siga a Cristo Sane Se niegue a ti mismo Y siga a Cristo A Cannot Sane Se niegue a Cristo A Dios Venidos cristianos, vamos jubilosos, a adorar a Cristo al altar de Dios Venidos cristianos, vamos jubilosos, a adorar a Cristo al altar de Dios Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, lo han dicho el Señor Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, lo han dicho el Señor Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, al divino Espíritu, gloria sea a mí Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, al divino Espíritu, gloria sea a mí Música 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 Te doy gracias Señor, por tenerme aquí, por la vida que me da, te doy gracias Señor Música Te doy gracias Señor, por tenerme aquí, por la vida que me da, te doy gracias Señor Música A darte lo puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida me da, te doy gracias Señor, por tenerme así, me doy gracias Señor Por la vida que me das, te doy gracias Señor, te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor, te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor. Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama con inmensa amor Que me ama, que me ama Que me ama con inmensa amor Tenemos una madre que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos una madre que nos ama La madre de Jesús Que nos ama, que nos ama Que nos ama con inmensa amor Que nos ama, que nos ama Que nos ama con inmensa amor Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Que nos ama, que nos ama con inmensa amor Tenemos una madre que nos ama Nos ama, que nos ama, que nos ama Que nos ama con inmensa amor Que nos ama, que nos ama 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 Ilumíname Señor Ilumíname Señor Espíritu Santo 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 En el nombre del Señor Ilumíname Señor Santifícame Señor Ilumíname Señor Santifícame Señor Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor Ilumíname Señor Santifícame Señor Ilumíname Señor Santifícame Señor Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor Espíritu Santo ven, 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 Espíritu Santo ven Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor Amén Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Dime cómo amarte Dime cómo orar Dime cómo servirte Cada día mejor Dime cómo amarte Dime cómo orar Dime cómo servirte Cada día mejor Dime cómo orar Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día mejor Dime cómo amarte Dime cómo orar Dime cómo servirte Cada día mejor Dime cómo orar 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 Todo me entrego, todo me entrego solo por ti Yo soy tu padre, tu eres mi hijo Todo me entrego, todo me entrego solo por ti Si tus pecados fueran tan negros Cual blanca nieve los volveré A cenite en día yo te prometo Que nunca, nunca de tus pecados me acordaré A cenite en día yo te prometo Que nunca, nunca de tus pecados me acordaré Música 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 Jerusalén Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén Jerusalén Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, Jerusalén Qué bonita Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Qué bonita Jerusalén Por esa calle Vamos caminando Calles de oro, mar de cristal Por esa calle Por esa calle Vamos caminando Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, Jerusalén Qué bonita Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Qué bonita Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Qué bonita Jerusalén Qué bonita Jerusalén Jerusalén Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén 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 Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, Jerusalén, qué bonita Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén Qué bonita Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén Qué bonita Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén Qué bonita Jerusalén Por esa calle vamos caminando, calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos caminando, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, Jerusalén, qué bonita Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén Qué bonita Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén Qué bonita Jerusalén, Jerusalén Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén Música Oh Virgen Santa, Madre de Dios Soy la esperanza del pecado Soy la esperanza del pecado Oh Virgen Santa, Madre de Dios Soy la esperanza del pecado Soy la esperanza del pecado Vuelva al suspiro del alma mía Lleva a María mi ardimiento amor Lleva a María mi ardimiento amor Haz que mi madre, mi madre amaba Una mirada de protección Una mirada de protección Música Oh Virgen Santa, Madre de Dios Sois la esperanza del pecado Sois la esperanza del pecado Vuelva al suspiro del alma mía Lleva a María mi ardimiento amor Lleva a María mi ardimiento amor Música Haz que me mande mi madre amada Música Una mirada de protección Una mirada de protección Música 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 Música